Let's go. Yes, I'm ready. Let's go. Vamos a practicar. Uno le va a hacer la pregunta y el otro le puede responder y virse Barça. Acuérdense que si termina de preguntar, usted lo puede repetir. Lo puede repetir hasta tres, cuatro veces. El objetivo de esto es que usted vaya desarrollando esa fluidez y entre más usted lo va practicando, más va agarrando la fluidez. Ok. Este es practice makes perfect. Practice makes perfect. ¿Qué quiere decir eso? La práctica hace perfección. Ready? Let's go. Eduardo, Eric y Nain trabajen juntos. Claudia y Carla trabajen juntos. Nuria y Rosaura trabajen juntos. Mari y Nelly trabajen juntos. Claudia y Juan trabajen juntos. Vanessa y Wendy van a trabajar juntos. Dalia y Vanessa van a trabajar juntos. Edwin y Nancy van a trabajar juntos. Gris, Mary y Yami van a trabajar juntos. Salvador y Vanessa van a trabajar juntos. Y Sara y Witt van a trabajar juntos. Ok. Veo que Claudia Rosabel no ha entrado. Vanessa, Maestra Vanessa no ha entrado. Gris, Mary Benítez. Juan Acosta. Juan Acosta no ha entrado. Eric Castellón. ¿Por qué se salió? Eric Castellón, ¿por qué se salió? Eric, quítale silencio su micrófono. Juan Acosta, quítale silencio su micrófono, por favor. Yes, teacher. ¿Por qué no entraron a las sesiones? Entré, pero no estuve esperando un tiempo y no entró el otro compañero. Entonces pensé que tal vez había entrado muy rápido, no sé. Ok. Ah, pues va a trabajar aquí con Eric Castellón y Juan Acosta. Trabajen juntos ustedes dos. Trabajen juntos. Quítale silencio su micrófono. Ok. ¿Dónde están los keys? Están dentro de la caja. Ok. ¿Dónde está mi caja? Están dentro de la caja. ¿Dónde está el metro centro? It's in front of Intercontinental Hotel. Ok. ¿Dónde está Plaza Mundo? Vamos a ver. It is in front of Walmart. ¿Dónde están los keys? Están dentro de la caja. ¿Dónde está mi teléfono? It is in my purse. It is in my pants pocket. It is in my pants pocket. Pocket. Ok. Espera, espera. ¿Dónde está mi teléfono? Ok. 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 Here sería, where is the book? The book is on the table. Where is the water bottle? The water bottle is on the coffee table. Ok. Where is to the right of the Gallery Mall? The Gallery Mall? ¿Dónde está el metro centro? Sertrasen está cerca del metro centro. ¿Dónde está el metro centro? Sertrasen está en frente de un hotel intercontinental. El teléfono es el teléfono de la cofía. Repito, por favor. El teléfono es el teléfono de la cofía. La cofía. ¿El teléfono de la cofía? Bueno, le doy lo siguiente. Es que casi no le oigo. El teléfono es el teléfono de la cofía. ¿De qué fuades está acá? El teléfono a la cofía. Lo que es el teléfono de la cofía. ¿Qué? Cerro Trabajo está next to Metro Central. ¿Dónde está el cajón? Están under la caja. ¿Dónde están mis zapatos? Están under la caja. ¿Dónde está Metro Central? Está en frente de la Hotel Internacional. ¿Dónde está Plaza Mundo? Está en frente de Walmart. ¿Dónde está el cajón? Están en la caja. ¿Dónde está mi teléfono? Está en mi Porsche. ¿Dalia? Hola. Hola. ¿Estoy acá? Hola. ¿Me pregunta usted? ¿Dónde está la caja? La caja está detrás de la caja. ¿Dónde está la caja? La caja está detrás de la caja. ¿Dónde está el caja? ¿Que está en el caja? ¿Cuál es el caja? ¿Dónde está el caja? ¿Dónde está el caja? They are under the box Where are my flip-flops? They are under the bed Where is Metro Central? It is in front of Intercontinental Hotel Where is Plaza Mundo? It is in front of Wermer Where are the gates? They are in the box Hi Where is my cell phone? It is in my purse Where is the key? The key is behind the box Okay, where is the book? The book is on the table Where is the water bottle? The water bottle is on the coffee table What is the right of Galleria Mall? Puma Gate Station is next to Galleria Mall Okay What is next to Metro Central? Puma Gate Station is next to Metro Central Where are the keys? They are under the box Where are my sandals? They are under the bed They are under the bed Where is Metro Central? It is in front of Intercontinental Hotel Where is Plaza Mundo? It is in front of Walmart Where are the keys? They are in the box Where is my cell phone? It is in my purse Okay And now I am going to go to Dalia You are with Dalia Hello 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 Le... 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 Si se escucha un poco lejos Dalia Ahora Igual escucho lejos y tengo al 100 mi audio Ahora si Hola ¿Puedes decir water o decir water? Water, water O sea, el no topa En vez de me presionas la T Me presionas la R Y te das menos la Decepción 2 ¿Y por cuál? Por 2.2 Lesson Objective Si Si 2.2 ¿Verdad? Ah, ya creo que ya entramos Ok Veo que la mayoría ya terminó Así que los voy a cambiar de parejas Para que cambie con alguien más Ready? Let's go Eh, antes que regresemos a las parejas ¿Alguien tiene alguna consulta O alguna duda en este momento? No, teacher Ok Eh, todos comprenden lo que estamos haciendo? Yes ¿Qué estamos haciendo? ¿Alguien puede dar un ejemplo? Estamos usando las preposiciones Ok Por ejemplo Under Behind In On Ok In front of That's right Next to Ok Excellent Eso es exactamente lo que estamos haciendo Ok Y nos fuimos Cambiamos de parejas Ok Ok Hello Hello All right. Grismeri y Mari. No las escucho. Dice, no, yo sí tengo activado, pero no escucho a nadie. No tengo a nadie. ¿Hola? Quedó sola, Rosaura. Ok. Ahorita la ubicamos. Espérenme. Gracias. Sí, la vamos a poner en el 1, número 1. Y les incorporo a Rosaura, chicas. Ok. Ok. Hi. Good night. Hi. Hi. Good night. Ok. Ok. Hola. Hola. Practice, practice, practice. Ok. Where are the case? They are in the box. Hello, Claudia. Quedó sola. Ok. Ahorita la ubicó Cron, Dalia y Edwin. En el 2. Where are the case? Hi, guys. Aquí está Dalia y Claudia. Teacher. Hi. Tengo una consulta. ¿Sí? Esta palabra que se lee, case, ¿cómo se pronuncia? Porque sí, me cuesta bastante. Keys. 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 Como I. Keys. Pero es con K. Keys. That's right. Con K. Keys. Keys. Ok. Ajá, porque esa me cuesta bastante igual a la de que lleva lo de Galería Mall. Ah, Galería Mall. 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 Ah, Mall. Galería Mall. Galería Mall. Y con lo de water boat, ¿cómo es la palabra boat? Water bottle. Bottle. Water bottle. ¿Dónde se ocupa la palabra inside? Inside es igual que in. Por ejemplo, yo digo, the water is inside the pool. Oh, the water is in the pool. Dentro. Dentro de. Ajá. ¿Se puede usar ambas entonces? That is correct. Ok. Hola. Hola, güey. Hola. Vaya, otra vez porque ya me confundí todo. Vaya. Where is the key? The key. Ah, the key. The key is behind the book. Teacher, una consulta. Ajá. ¿Cuál sería la respuesta? Pregunta. Where is the palm tree? Where is the palm tree? Ajá. Como no aparece acá, por eso me la estoy saltando. Ajá. ¿A dónde está la palmera? Where is the palm tree? Where is the palm tree? Where is the palm tree? Ajá. esa sería la pregunta. That's right. The keys. Where are the keys? ¿A dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Ok, vaya, otra vez. Where is the key? The key es singular. Keys es plural. Es plural. Ok. Aquí está Claudia Ramos para que practiquen con ella también. Oh, ok. Te hice una pregunta. Yo no recuerdo qué significa behind. Behind es atrás. Ah, ok. Gracias. Behind. Ok. The table. Digo, Minnie me vuelve a ver. No, Minnie is under the table. Where are we? Where is Nenei? Minnie is next to me. Where is Elena? Elena is in front of me or to me? At me sería, ¿verdad? Of me. In front of me. In front of me. Ah, sí, in front of. Where, what, como sería? What are your phone number? My phone number is 7772-3980. Where is the university? Where is the university? The university is in San Salvador. Where is Giovanni? Where is Giovanni? Giovanni...